Hola, buenas, somos Gofi440 para nuestra entrevista para Nueva. Tapado por mi pasado, no hay futuro, lo tengo claro, menos serio, más descaro, mucha calle, vaquilla y jaro, me veo raro, muy delgado. ¿De dónde venimos? De Iruña, que ahora mismo es el puto foco de España, realmente. No sé, somos peña muy aficionada a la música, que nos gusta mucho consumir un montón de cosas de música artísticas y un montón de disciplinas. Y yo creo que se podría definir como que somos amigos que tenemos muchas inquietudes en común y que al final por cosas de la vida hemos estado en proyectos paralelos pero juntos y la música y nuestras ganas de hacer cosas han hecho que creemos este proyecto, yo creo. Yo creo que la escena ahora mismo en Euskal Herria es muy potente y lo bueno que tiene es que tampoco estamos demasiados artistas. Entonces, te vienes a una gran ciudad y tienes, no competencia por decirlo de una forma, pero hay 50 millones de grupos. Entonces, si estás en Pamplona, por ejemplo, que somos cuatro Mataus, al final a lo mínimo que te fijes en la ciudad va a ser como tu nombre, por decirlo de alguna forma. Entonces, a mí venir a Madrid realmente no me aportaría gran cosa realmente. Tiempo al tiempo, claro, yo qué sé, pero sí que creo que es muy importante también conocer tu ciudad y que la gente de tu ciudad te conozca antes de irte a algún lado porque me parece que es como un pensamiento, un movimiento recurrente de muchos artistas. O sea, aquí no hay nada y mi pueblo es una puta mierda y no vale para nada y me voy a Madrid pensando que es la Meca y que es literalmente la cuna del éxito. Y realmente me parece que es mucho más importante, bueno, yo creo que hablo en parte, o sea, por los tres, que me parece que es muy importante también conocer tu escena y reforzarte y salir de ahí reforzado. O sea, como por así decirlo, dominar en tu espacio y luego ya ver qué es lo que hay afuera. Luego que si los artistas no luchan por su escena local, que no sé qué gente que no hay escena local, porque si te piras a la primera de cambio, pues apaga y vámonos, no te quejes de que tu ciudad es una mierda, es tu culpa. A ver, nosotros realmente, eso, tiramos un poco por cada palo, sí que decidimos que la electrónica fuese como un hilo conductor porque tenía que haber un hilo conductor, pero realmente no nos llegamos a plantear, ahora vamos a hacer un tema de este palo, un tema de este palo, sino que haces un tema de un palo, ese tema ya está hecho, entonces el siguiente que voy a hacer no va a ser el mismo. Y luego sí que nos preguntan, pues, la mezcla de, eso, de cómo habéis mezclado géneros, tal, porque no tengo ni puta idea de lo que hago, entonces no voy a hacer un tema de house, voy a hacer un tema, y podéis poner a house con cosas de electro y con cosas de no sé qué, o voy a hacer un tema de tal, pero me pongo a hacer música, no me pongo a plantearme si es una bachata o si es un tema de... Yo estoy de acuerdo contigo, pero también creo que dentro de esa inconsciencia hay mucha consciencia también de lo que estamos haciendo y también me parece que son cosas que se dan porque somos peña inquieta y nos gusta también saber hasta dónde podemos llegar. Mi sangre en blanco y negro Matrix Realmente enfermo del cine es Sigoch, o sea, a nosotros nos gusta, pero lo que tiene en la cabeza este hombre de películas y de recomendaciones raras y de directores que no conocen ni su puta madre la sabe Sigoch. Me gustaría recomendar, ¿cómo se llamaba esta? Surge, creo que se llama, que no sé quién es el director, pero creo que tiene algo que ver con los British Awards, la historia sobre un hombre que se vuelve loco, que odia su trabajo, que acaba desquiciado y creo que él ganó como premio a Mejor Actor Revelación. Me parece un peliculón Pues porque Manzanita es uno de mis artistas como cumbres, pero no por lo que me gusta, que es bastante, sino porque me recuerda mucho, es uno de los artistas preferidos de mi madre, se ha escuchado siempre en mi casa, me parece que es un artista que tiene mucha profundidad, como eso, como no sé, habla de amor y te puede sentar como bien y al mismo tiempo te puede sentar mal, no sé, me parece un artista recurrente tanto para lo bueno como para lo malo y también porque lo relaciono con mi infancia sobre todo. N de Navarrería, que es Iruña ahí el centro y porque ahí nos juntamos con todos nuestros colegas y es nuestra casa. U de un amor para los míos. E del chaval de la bachata. Porque es un genio, o sea, se llama el chaval de la bachata, o sea, ya cuando te llaman el chaval de la bachata estás muy seguro de que haces bachata muy bien. B de besos, porque somos muy románticos. De ole nuevo. De oftalmología que suelo oír. Pues esto ha sido nuestra entrevista para nuevo de Jofe por 440. Jofe 440. Un placer, muchas gracias por darnos la oportunidad, que es precioso que medios así apuesten por nuevos talentos y que, coño, que es un curro de agradecer. Y un beso para nuestra puta peña. No, no, no.